Lo dicho, bienvenidos a Orbeamonegros, bienvenidos a Sariñena, bienvenidos a Mi Pueblo. Mucha suerte a todos. ¿Qué tal estáis cuadrilla? Bueno, 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 esto está ya, ¿eh? 24 días exactos para Orbeamonegros 2022. Entonces, digo, voy a hacer este vídeo, lo estoy hablando con Fer, digo, venga, vamos a darle, vamos a darle para sacar un vídeo de información para la gente de lo que vamos a encontrarnos allí o cómo tienes que hacer esto, dónde tengo que aparcar o qué va a ser la prueba en sí, ¿vale? Entonces, bueno, pues tenemos, voy a hacerlo, claro, hay mucho dato aquí, hay muchísimo dato. Bueno, vamos a empezar, hay dos pruebas, está la media maratón y luego está la maratón. La media maratón tiene 81,7 kilómetros con un desnivel total de 815 metros, esa es la media maratón, ¿vale? Y la maratón propiamente dicha son 117 kilómetros y un desnivel de 1149 metros. Bueno, va a ser mi séptima Monegros consecutiva, saltando el año 20 y el año 21, que todos sabemos por qué no se hizo. Entonces, ha habido de todo, ha habido viento, ha habido lluvia, ha habido solazo, pero bueno, esperemos que esta vez nos dé tregua y salga un día cojonudo, ¿vale? Se abre el viernes a las 4 de la tarde, se abre la carpa central de Sariñena, tenéis estacionamientos para la gente que va a acampar. Bueno, tampoco os demoréis mucho porque el sábado, esto es un jaleo, ¿eh? Para la gente que viene a pasar el día, es horroroso, como se junta y igual tienes que ir a aparcar a... Vete a sabes. Bueno, entonces, conforme lleguéis, ya veréis al final del pueblo en la recta, ya verás la salida de Orbea, estarán todos los cajones y demás, y luego entráis a, digamos, la nave, donde ahí estará, por eso, merchandising, bicis y demás, y luego tenéis un área donde están todos los números de dorsales, pues eso, con una cadera normal, llegáis, trincáis el dorsal y ya está, ¿vale? Cosas a tener en cuenta. Los cajones tienen hora de cerrada del cajón, entonces estaros al loro porque, pues hay que... Está muy delimitado todo, ¿sabes? O sea, conforme al pueblo están las entradas a distintos cajones, pues cajón tal, cajón cual, numeración tal. Entonces ya, os vais metiendo, no tiene pérdida, ¿eh? Luego estaremos ahí una hora encajonados, que digo yo, y luego llega el momento de la salida. Tenéis que tener cuidado con la salida porque sale todo el mundo muy loco, ¿vale? Entonces, pues eso, ya veréis el pueblo, el pueblo, ese kilómetro de subida hasta que llegas al cuello de botella, al embudo de Sariñena, es brutal porque está toda la gente animando a los lados, o sea, el pueblo y los pueblos de alrededor, la verdad es que se vuelcan, se vuelcan con la prueba. Es un gusto. Entonces, pues eso, sobre todo mucho cuidado, sobre todo los primeros kilométricos hasta que sales del pueblo. Luego entras ya en pistas y vamos a ir desgranando por donde llegamos. Bueno, llegamos, son 10 kilómetros de pista en la que llegamos al primer pueblo, al Balatillo, ¿vale? Pues eso, llegamos al Balatillo, sobre el kilómetro 10, 10 o por ahí, y ya seguimos hasta Sena, que es el kilómetro 30. Hasta ahora, hasta el kilómetro 30 va a ser pista, va a ser muy rápido todo porque llevas el aire a la espalda y vas muy rápido, ¿vale? Entonces, tampoco te flipes mucho porque queda mucho aún, ¿eh? Queda mucho, ¿vale? Llegamos al kilómetro 34, donde en Villanueva de Sigena, donde es el primer avituallamiento, ¿vale? En los avituallamientos vais a tener de todo, pero cuando digo de todo es de todo, o sea, menos Coca-Cola, que nos ponen lo demás. Vais a tener de todo, bocadillos, gominolas, frutas, de todo tipo. Una vez que salimos del kilómetro 34 de Villanueva de Sigena, empezamos la subida a Piedrafita, ¿vale? Son 6 kilómetros, son 6-7 kilómetros que se hace muy fluido. Además, es todo muy bonito porque vas haciendo curva, vas subiendo en curva, es todo pista, ¿eh? Vuelvo a repetir, es todo pista. Si vas, coge tu ritmo y pégate a la derecha, porque la gente va a ir pasando por la izquierda, ¿vale? Va a ser un continuo goteo de gente pasando y pasando y pasando y pasando. Entonces ya lo irás escuchando izquierda, 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 ¿vale? Antes de llegar a Villanueva de Sigena, el kilómetro 34 sobre el 30 o por ahí, tienes un par de pendientes. Sobre todo hay una en concreto que el suelo está un poco agrietado. Tienes que tener cuidado si es el primer escollín, pero vamos, es un repechico que a nada que has preparado puedes ir perfectamente, ¿vale? Bueno, una vez que ya llegamos a Piedra Fita, al alto de Piedra Fita, avanzaremos un poquito más, un par de subidicas más y ya tienes el desvío, ¿vale? Que el desvío estará en el kilómetro 44, por ahí tienes el desvío donde se desvía la media maratón o la maratón, ¿vale? Está todo muy bien indicado, con una carpa y por ahí, entonces ya os veis cada uno por vuestro lado. En la corta directamente sigue, se estrecha un poco la pista, hace el típico camino con el ribete de hierbas al lado y vas cada uno un poquito de piedras y demás. Y ya vuelves, sigues a hacer tu cadena. La larga, la larga continuamos hasta el kilómetro 60 que llegas a Peñalba, ¿vale? Ahí tenemos otro hábito de aumento, en el kilómetro 60, aquí ya tienes la mitad de la prueba hecha. Tienes un par de bajadas prolongadas y demás. Pasamos por Valfarta, hasta ahora sin ningún tipo de complejidad, salvo que tengamos viento. Como tengamos viento es un tramo, son unos 25 kilómetros hasta el siguiente hábito de aumento, que es Castejón de Monegros, que se pueden hacer bola, ¿eh? Como pegue el viento, como pegó en el 2016. Que aquí cuando pega, pega, ¿eh? Estamos hablando de racha de 100 kilómetros por hora. En el 2016, que fue horroroso. Bueno, llegamos a Castejón de Monegros, que es el kilómetro 88, os lo he dicho. Sigue siendo todo pista, ¿vale? Aquí no vais a tener problemas si tenéis miedo a las sendas y por ahí. Aquí no hay sendas, ¿vale? Todo pista, ¿vale? Salvo la acumulación de kilómetros que empiezas a llevar ya en el cuerpo con 88 kilómetros encima. ¿Vale? Entonces empezamos a bajar. Llegamos una bajada, otras subidas, bajada. Hasta que nos juntamos ya en la bajada del puerto, con la media maratón, ¿vale? Nosotros llegamos por arriba, ya entramos a la izquierda y nos juntamos con los que bajan de la media maratón. Una bajada prolongada del puertécico de Petralba, que lo estamos bajando. Y llegamos ya al kilómetro 100, ¿vale? Que es la ermita de San Miguel, ¿vale? Estoy hablando del kilómetro 100 para la gente que va a la maratón, que ya llevamos 100 kilómetros. Nosotros llevarán 60, ¿vale? Nos dará media maratón. Entonces ya entramos en la ermita de San Miguel. Tienes ahí el último habituamiento antes de llegar a meta. Y desde el kilómetro 100 hasta el 117 son unos 18... Al final siempre salen más, ¿eh? Son unos 18 kilómetros que pica hacia arriba, ¿vale? Así que... Pero bueno, aquí ya estamos dándolo todo. Ya estamos en la recta final. Hasta que llegamos ya a los 5 últimos kilómetros, que es por donde hemos venido. Que es la recta de Albalatillo, ¿vale? Son 5 kilómetros. Suelo empedrado. Suelto. Pedrica suelta, pero se va muy rápido. A no ser, como lo he dicho, que tengamos el aire detrás. Entonces ya a pillar tu sitio en una fila y aguantar y hasta que lleguemos a meta. Este es el recorrido de... La Orbeamonegros 2022. 2022, cosas a tener en cuenta. Llévate una braga, ¿vale? Llévate la braga porque literalmente se come tierra, ¿vale? Mucho polvo, mucho... De hecho, si sale un buen día, no hay lluvia y no hay frío, o sea, no hay aire, vas a llegar completamente blanco, ¿vale? De toda la arena y toda la tierra. Allí tendréis la fiesta de la pasta una vez que lleguéis allí. Tiene servicio de lavado de bicis y demás y... Y poco más, poco más. Mucho cuidado. Tened mucho cuidado, sobre todo con las caídas, sobre todo al principio. Hay mucha gente, tened en cuenta que en la maratón somos 6.000, unos 6.000 o por ahí, y en la media maratón unos 2.000, ¿vale? Se salen cajones seguidos, uno detrás de otro y lo dicho, a disfrutar del, como dice tú, del campeonato del mundo demonegros, el desierto de Europa y... Y pues eso, a que tengas un bonito recuerdo de Sariñena, que se vuelca con la prueba y de Orbea, ¿vale? Así que espero que este vídeo os haya gustado y nos vemos ya el día 23 de abril, ¿vale? Bueno, cuidaos mucho. Chao, chao. 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 Chao.